Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Ya lo ves madrecita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos A curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Música Música Como tú a mí me quieres Música 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 Yo hacia ella la quiero Música Pues odiar no he podido Música Música Vuelvo a ti madrecita Música Música A llorar en tus brazos Música Música A curar si es posible Música Música Mi alma ya hecha pedazos Música 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 Música